Buenos días, llegamos aquí, dejamos el carro a 35 minutos del área de Tulum donde nos estamos quedando, que es el centro, esta es la playa Acumal y le pregunté a la farmacia y es como un municipio de Tulum y entonces aquí dicen que puedes nadar con tortugas y entonces pues vamos a ir para allá, pagamos aquí el parking, deja ver cuánto pagamos, deja preguntarle al Tulum mira, la tortuga loca, quizá te lo dejamos, mira, 50 pesos todo el día pero él nos está diciendo que vamos a ir para allá porque creo que vamos a pagar un package que nos incluye el tour, el parking, nadar con las tortugas y todo estos electrolitos los venden en todas las farmacias, un palo, me lo acabo de comprar te hidrata, súper bueno y súper rico, este es de fresa, súper rico bienvenidos a Acumal Beach, por ahí venimos por ahí Acumal Parque Natural, de 8 a las 17 horas aquí está el costo pues ahí el tour está pagando pero dice que son para extranjeros 6 dólares la entrada y de 6 años o menos gratis la entrada ya entramos ahí vamos a que pagamos al locker, deja preguntarle a Arturo cuánto salió 100 pesos pero es un depósito 100 pesos mexicanos, acuérdense que en este video todo lo que diga pesos son mexicanos esta es el área de la playa y esta verde aquí dice que actividades recreativas y equipo de snorkeling o chalecos a la vida no es obligatorio sin embargo en la parte roja dice acceso solo con guía certificado con permiso vigente y eso fue lo que hicimos, cogimos un guía que nos llevó a estas áreas donde están las tortugas bueno en esa área que ven allá, que nadamos y ellos te dan el equipo de snorkeling y allí es que se encuentran las tortugas bien bellas y entonces toda esta área, miren la gente con los chalecos él comentó que las tortugas pueden estar hasta 5 minutos dentro del agua y ellas salen afuera, pero rapidito, un segundo porque ellas comen como un pastito y ese pastito también les da oxígeno y entonces tienen un pececito pegado a ellas ¿cómo se llama el pececito? que las limpia, él dijo que el objetivo de que el pececito esté con ellas es que las limpia y entonces pues antes la gente se metió a su chaleco y ahora está regulado, tienen que meterse con un chaleco porque y con guía porque si la gente se para porque como pueden ver esto no es muy profundo pues mata el pastito que se comen las tortugas y por ende pues no tienen que comer las tortugas y que por toda esta cuenta hay aproximadamente 200 tortugas jóvenes y entonces las tienen protegidas por eso es que solamente puedes entrar con salvavidas y guía para que te protejan y como pueden ver aquí pues aquí hay un problema de sargazo no comparado con la otra playa que se conoce porque la otra playa sí que estaba fuera de liga como pueden ver pues se le pueden sentar ahora déjenme caminar un grande y ahí están recogiendo el sargazo mire aquí frente hay varios resorts también a Kumal miren el sargazo bueno mi gente aquí me despido de esta belleza esto lo hicimos uno de los días por la mañana y vamos a tratar de ir a otro lado ahora por la tarde así que suscríbete a Innovation by Johanna para que no te pierdas las aventuras de viajando con Innovation by Johanna y está en la playa de Kumal y tienen que venir aquí a nadar con esas tortugas es una experiencia espectacular ahora no se pierdan que les voy a enseñar el video de las tortugas aquí en Kumal y te voy a dejar aquí como aparezco en Instagram para que me sigas ahí y vean las fotos antes de lo que dice el video que ya tenemos un poquito más de Innovation by Johanna Bye Arturo Bye Bye Chau 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 No, no, no Gracias por ver el video.